¿Qué tal? Muy buen día. En esta ocasión te mostramos que nos traen esta bocina inteligente llamada Alexa Echo Dot Generación 4, porque el cliente nos comenta que se escucha tronando. Vamos a desarmarla y vamos a checar si es posible la reparación, ya que hay la prioridad que nos traen este modelo, para que se le podemos dar solución. Aquí ya tenemos desarmada la Alexa, básicamente la carcasa, con el control, esta es la tarjeta madre, esta es la base, la goma para que no se resbele y aquí es donde está la bocina. Aparentemente se ve bien lo que es la suspensión, pero a la hora de apretarla estamos viendo que ya está reseca, es por eso que se escucha cartoneado. Vamos a ver si la podemos reemplazar para que quede funcionando y obviamente que sea conveniente, ya que no es muy cara, así es que pues tenemos que hacer una reparación para que sea conveniente. Aparece el cliente del cambio de la bocina, ya que le dimos dos opciones, reparece una bocina y es el reemplazo. Es el reemplazo de la bocina, la verdad sale casi como comprarse una, no es conveniente, entonces le ofrecimos, reparece una bocina con un pegamento especial flexible, el cual ya lo hicimos, ya lo operamos y ahora vamos a armar para probar y para que, pues en este caso le va a salir mucho más económico que cambiar la bocina completa, ya que pues estos posuntos del precio son desechables.